La prioridad es responder a la emergencia social y empezar a entregar viviendas a finales de este año. En los próximos 15 días se adjudicarán 140. A un total de 1.855 viviendas las que estamos trabajando para poderlas llevar a cabo a lo largo de este año y el próximo año. Para ayudas al alquiler se han dedicado 17 millones de euros. 400 viviendas de carácter privado se incorporarán también a este programa. Es la primera vez que se lleva, que se hace en Canarias. Se han comprometido 137 millones de euros en 14.600 actuaciones. La intervención desde la política es fundamental para regular lo que significa ese mercadeo con la vivienda que ha habido. Que traía la ficha financiera, más de 600 millones, que muchas veces es el primer obstáculo que se encuentra. La agilidad que se ha visto en cinco meses de erupción volcánica, por lo menos yo, en la gestión pública, no la he visto nunca en la vida. La oposición reclama celeridad en la entrega de viviendas, especialmente en La Palma, donde se han entregado ya 81. Pero, ¿cuántas viviendas llegan efectivamente a manos de esas personas que lo necesitan? 50 viviendas más que podemos comprar en Los Charos. No hay ninguna vivienda más en el mercado, en esa zona. No parece, señor consejero, que vayamos a cumplir los objetivos marcados de la entrega del 2000, a finales del 2025, de más de 6.000 viviendas. Lanzarote, donde hace 27 años que no se construye vivienda social, según el gobierno, contará con 200 nuevas.